Hoy nos encontramos en Espacio Mata para vivir el Riñiguazo, una obra que viene viajando desde Panquipulli y hoy termina su gira aquí en nuestro teatro. Nos encontramos con Felipe Castro, director del Riñiguazo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Uy, aterrado, porque este Espacio Mata para nosotros es muy significativo. Yo viví aquí 12 años con un proyecto precioso y se llamaba Todo al Teatro y volvemos después de muchos años, así que aquí estamos y ahora llenos de niños, niñas, jóvenes, de Panquipulli, Riñigüe, del sur de Chile, así que estoy muy contento. Nos encontramos con Pancho Melo y ¿qué nos va a contar un poquito de qué se trata el Riñiguazo, la obra que se presenta el día de hoy acá en Espacio Mata? El Riñiguazo, hola, gracias por esta invitación. Estamos felices de estar aquí en Espacio Mata mostrando el Riñiguazo, que es una epopeya de la década del 60 que sucedió junto con el terremoto, el famoso terremoto del 60, el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. El punto es que después del terremoto se produjeron unos tacos que empezaron a provocar una acumulación de agua en el Riñigüe. Entonces se generó una campaña en pos de tratar de controlar la bajada de esa agua y ahí aparecen los paleros, porque esto al fin y al cabo solamente se puede hacer con palas, a punta de palas. Entonces de eso trata el Riñiguazo, de esta epopeya de la cual poco se sabe, pero fue magnífica, salvó a mucha gente. ¿Qué tal el Riñiguazo? Cuéntame un poquito de tu experiencia en esta gran obra. Bastante enriquecedora, es como bonito poder encarnar un hito tan importante en la historia de Chile, principalmente del sur, porque uno siempre tiene sus antepasados, sus abuelos que, por ejemplo mi abuelo participó del Riñiguazo, fue palero, entonces es como muy lindo uno poder reencarnar esto. Yo tengo 17 años y llevo ya aproximadamente desde los 12 trabajando con Felipe. Ha estado varias veces en Panguipulli con nosotros en diferentes funciones, en cosas así, y trabajar con Pancho, con La Pau, ha sido una experiencia maravillosa. Ver cómo desde la tele han aterrizado e interactuar con ellos, trabajar con ellos, actuar con ellos, y tenerlos tan cerca y aprender cuando te dan consejos, cuando te retroalimentan, ha sido maravilloso. ¿Qué se siente para ustedes después de tanta experiencia, también trabajar con estos niños? Vimos unos niños muy chiquititos. ¿Qué se siente para ustedes trabajar con ellos también? Es una enseñanza, como te digo, para nosotros también fue difícil, porque esos niños a uno lo ven como una persona que está en la tele, entonces compartir escenario, que es el oficio de uno, es difícil. Hay un trabajo ahí como de mucha paciencia y mucho entender el por qué se hace esto, por qué es para esos niños importante que uno esté trabajando con ellos y finalmente llegar a una comunión y entregar nuestro espectáculo como todos iguales a la comunidad. Así que fue una experiencia realmente muy, 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 muy engrandecedora. ¿Le podemos hacer una invitación también a las personas a que sigan a la compañía, que los sigan a ustedes para que también se vayan enterando de lo que viene? Nos contaba Pancho Melo hace un ratito que esta es la última presentación en Santiago, pero imaginamos que después vienen muchas más. Vienen más, vienen más cosas, sigan al Teatro Educativo Las Artes de Panguipulli. Es un teatro muy interesante, están pasando cosas muy buenas allá en Panguipulli. Teatro Educativo de Las Artes, TEAP. Muchas gracias, muchas gracias, Felipe. Gracias, amigo, que estén muy bien. Y esto fue El Riñiguazo, espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos para la próxima.